El entorno, la familia, las emociones, los pensamientos, la confianza, el conocimiento son parte de nuestra vida y construyen nuestra salud. En esta quinta temporada seguimos hablando de todos los aspectos que conforman nuestro bienestar físico, social y emocional y cómo debemos cuidarlos. Porque la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Te esperamos en Espacio Enseñas. 37 grados, lunes en Espacio Enseñas. La salud en TV Ciudad, abierta.